entretenidos y cada vez es mucho mejor jejeje ahora sí aplausos dejen de decir más mejor porque ya me confundo chicos chicos hasta que yo consiga mi web cámara por favor llámenme GIFTUBER nada más rico que una buena sopa de calzón y él sí lo habla como mexicana aunque no habla bien español pero a mí me llama culera y ni yo no entiendo qué significa culera ven calamardo te has superado a ti mismo ¡ah es troll! ¡ay maldito primo!